Oigan, quiero aclarar algo porque de repente se malentiende que es una autoestima elevada. Una autoestima elevada no te hace ser la más bonita del rancho, ni la más bonita de la escuela, ni la más bonita de la ciudad, ni la más bonita del trabajo, ni la más bonita de nada. Tampoco te hace ser el más guapo del gimnasio, el más guapo del bar, el más guapo... No, una autoestima elevada no quiere decir que eres más que los demás. Una autoestima elevada significa que te aceptas y te reconoces con tus defectos y con tus virtudes. Y que si a lo mejor ante las normas de la sociedad no cumples con todos los requisitos que nos llevan a ser una persona atractiva o no atractiva, a ti te vale gorro, a ti te vale un reverendo, cacahuate. Ay, no, es que tú estás flaco, tú estás cachetón, tú estás gordo, tú estás gorda, tú estás enano, entonces me vale reverendo, cacahuate. Haz lo que se te plazca. Todos tus comentarios, todo tu veneno, toda tu ponzoña, toda la porquería que llevas dentro no me va a afectar en lo más mínimo. Porque estoy tan seguro de mí mismo. No me importa lo que tú opines. En lo más mínimo. Y créanme, si de repente dicen, ah caray, es que a mí sí me duele cuando alguien dice algo sobre mi cuerpo o sobre mí, tampoco es que, ay, tu autoestima está muy por los suelos. No, pero también somos humanos, también nos duele, también nos afecta cuando la gente es ojéis con uno. Pero sí, evidentemente, no te va a afectar cuando tienes una buena autoestima para realizar algo. O sea, vámonos ahorita justo hablando del caso específico del físico. ¿Cuántas veces hemos visto a personas no atractivas para la sociedad? Y siempre lo entrecomillo porque son normativas de la sociedad que alguien puso, ¿no? Y que no todos somos iguales, ¿no? Y que somos muy diferentes. Pero que ves a una chica muy atractiva con un cuate que no lo es tan... Y dices, ¿cómo le hizo este desgraciado? Ella hermosa, rubia, alta, guapísima, atractivísima, buenísima. Y el chaparro, prieto, panzón, ¿cómo le hizo? Pues con seguridad, papá. Esta chica está acostumbrada a que siempre le estén caravaneando, a que la vean como la inalcanzable, a que la vean como una diosa. Entonces, en el momento que alguien la trata de igual a igual, en el momento que alguien se acerca y no vive para ella, sino que tiene su propia vida, pero que aún así le dice con toda la seguridad del mundo, te invito a un café, te invito a una copa, vamos a bailar. Es como de, órale, eso engancha, eso llama inmediatamente. Y no significa que tienes que ser el más guapo del mundo para poder invitar a alguien así. Simplemente se trata de confianza y de seguridad. Ahora, si nos vamos a la parte emocional, intelectual, el tener una autoestima elevada o una autoestima sana no significa que eres superior a todos y los demás son inferiores a mí, el máximo conocimiento lo tengo yo. Eso es ego, eso es soberbia. Una autoestima elevada significa que no te crees más que nadie, pero que sabes que lo tuyo vale. Es decir, a mí nadie me ningunea, ni profesionalmente, ni emocionalmente. Yo sé lo que valgo, yo sé lo que soy y yo sé lo que aporto. Y si alguien aquí no lo sabe ver, no lo sabe valorar, ¿qué crees? Que no me voy a esforzar por demostrártelo, ¿eh? No me voy a esforzar para tratar de convencerte, de demostrarte que valgo la pena, ¿no? Simplemente de los lugares donde yo no soy requerido, donde yo no soy valorado, no me interesa, ¿por qué no me interesa perjudicarme? ¿Por qué no me interesa angustiarme por impresionar a alguien? A lo que voy con esto, una autoestima elevada te va a hacer creer en ti, aunque los demás no lo crean.